Tuve un cariño en mi vida Tuve un cariño en mi vida Que como ese no tendré Yo lo amaba locamente Yo lo amaba locamente Con amor y mucha fe Y un día sin ningún motivo Les cuento que se me fue Yo después que me vi solo Fue mucho lo que lloré Pero me llevé hasta el punto De no volverlo a recoger Yo vigiaba cada rato Por el rumbo que se fue Porque uno en su desespero Le parece que la ve Daba una vuelta y volvía Y eso era vía y vigía ¡Gracias! Y así pasaron los días, las semanas y los meses Hasta que al fin la olvidé Por eso mientras yo viva En este mundo traidor Más nunca vuelvo a querer Yo que era tan amoroso Pero ahora me bellaqueé Porque el de buen corazón Lo hacen volver mala fe Como quería yo a mis hijos Y al fin los abandoné Pero era que no podía No era la primera vez Que se me iba de la casa Iba y la volví a traer Y así lo hice muchas veces Hasta que al fin me cansé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!